Alcábalo mi hermana Poder y de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Viva, 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 viva Ahí está tu gloria Ahí está tu presencia Ahí está tu presencia Poder y poder y poder y que llena Poder y poder y que resta obra Poder y poder y que te limpia Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Poder y de Dios Resencia de Dios Resencia de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Hueco de Dios, hueco de Dios!